Bendecido día del Señor para cada uno de mis hermanos de trono de gracia y para todos aquellos que nos escuchan por internet. Deseamos grandemente volver a reunirnos muy pronto como iglesia, para adorar todos juntos al Señor y estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero mientras ese momento llega, el deseo de todo pastor es que sus ovejas puedan crecer en su confianza en las promesas de Dios, que puedan atesorar a Cristo como su mayor tesoro y que puedan continuar sirviéndose unos a otros a pesar de la distancia. En la mañana de hoy quiero compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Juan, específicamente en el capítulo 14 y vamos a leer los primeros 11 versículos. Y mi deseo, mi anhelo y mi oración es que el Señor use esta porción de la Escritura para fortalecer nuestra fe. Y para alentar nuestros corazones. Leamos juntos Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 1 en adelante. Dice así la palabra de nuestro Dios. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis, y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Verso 9. Jesús le dijo, ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amén. En este maravilloso pasaje de Juan capítulo 14, Jesús nos muestra cómo Él junto al Padre se unen para ayudarnos con relación a la turbación de nuestro corazón, para darnos alma, para darnos fuerza y paz. Y una de las cosas que hace Cristo a través de este pasaje es llamarnos a confiar en Él y a confiar en el Padre. Y nos da varias razones por las cuales nosotros podemos confiar en Él y confiar en el Padre. Y una de las cosas con las que Jesús inicia este pasaje es con sus palabras claves que son útiles, no solamente fueron útiles para los discípulos en aquel momento, sino que deben ser útiles para nosotros hoy. Y Cristo comienza diciéndole a sus discípulos, No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios. Creed también en mí. Creencia. Fe. Y la fe es todo lo contrario a tener corazones preocupados. En un corazón preocupado, en un corazón donde habita la ansiedad, no habita la fe. No pueden éstas cohabitar juntas. Chocan entre sí. Cuando la fe domina nuestro corazón, la preocupación se encuentra a cientos de kilómetros de distancia. Pero cuando realmente la preocupación acapara nuestro corazón, la fe se encuentra a cientos de kilómetros de distancia. Así que la fe es lo contrario a estar preocupados. Y Cristo le dice, No se turbe vuestro corazón. Crean en Dios. Crean en mí. Él está diciendo, Confíen en Dios. No se preocupen. Confíen en Dios. No se turbe vuestro corazón. Confíen en mí. Ya que al confiar en mí es confiar en Dios. Y en el versículo 11, de nuevo hace el mismo énfasis acerca de la fe. Dice, Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, Creedme por las mismas obras. Creed, creed, creed. Hay un énfasis acerca de un llamado hacia la fe en este capítulo que concuerda con la realidad del tema central del evangelio de Juan. Juan dice que escribió este evangelio con un propósito. Para que podamos creer que Cristo es el Hijo de Dios, el enviado quien nos da y en quien tenemos vida eterna. Pero antes de este pasaje que tenemos en Juan capítulo 14, Jesús ha dicho unas palabras muy fuertes para el corazón de los discípulos. En Juan capítulo 13, versículo 36, Jesús le ha dicho a los discípulos que se tendría que ir, que ya no podía estar con ellos, que tendría que irse. Y también les ha dicho Jesús que en el versículo 38 de Juan capítulo 13, Jesús les ha dicho que Pedro iba a negarle tres veces antes de terminar la noche. Y capítulos anteriores, Jesús ha anunciado la traición de Judas. Así que aquí hay cosas muy difíciles que Cristo les ha dicho a los discípulos que pasarían. Ahora la pregunta que viene a nuestras mentes es, ¿Por qué deberíamos confiar en ti, Jesús? En una situación como esta, ¿Por qué deberíamos confiar en ti, Jesús, cuando ya tú te vas ahí de nosotros? ¿Por qué deberíamos confiar en ti, Jesús, cuando nos has dicho que vas a morir cruelmente, que vas a ser asesinado cruelmente, y ya no estarás con nosotros, ya no disfrutaremos de tu compañía? Jesús, ¿Por qué deberíamos confiar en ti, cuando nos has dicho que uno de nosotros, que ha estado junto a ti, que se ha beneficiado de tu servicio y amor, y de tus enseñanzas, ¿Por qué podemos confiar en ti, cuando nos has dicho que uno te traicionará por unas cuantas monedas de plata, y uno de nosotros te traicionará y te negará tres veces? ¿Por qué deberíamos confiar en ti, en estos momentos tan fuertes? Y lo que vamos a ver ahora son varias razones, que Cristo les da a los discípulos, para que puedan confiar en Él, en medio de la tormenta que se avecina. ¿Por qué digo esto? Porque hasta este momento, todo está tranquilo en cierto sentido. Todo lo que el Señor ha determinado acerca de su asesinato, la traición de Judas y la negación de Pedro, no ha sucedido. Va a suceder. Y esto es interesante, porque Jesús comienza a preparar el corazón de sus discípulos, antes de que venga la tormenta. Y esto es sumamente maravilloso para nosotros, y de lo cual deberíamos aprender mucho tú y yo. Un puritano decía, que un buen marinero, prepara su embarcación, prepara su barco antes de la tormenta, y no en medio de la tormenta. Y el problema de muchos cristianos hoy, es que no se preparan para las tormentas, que enfrentamos en este mundo caído. Estas los toman por sorpresa. Estas los toman sin ninguna preparación. Y es por eso que son arrastrados fuertemente, golpeados fuertemente, y a veces quedan sin vida. Hermanos míos, los momentos de calma, son los más apropiados para preparar nuestro corazón para la batalla. Los momentos de calma, son los momentos adecuados para preparar a nuestras familias teológicamente, para los momentos de tormenta. Hay algunos que dicen, bueno, pero ¿para qué prepararme para la tormenta? Luego pienso en la mortificación del pecado. Luego pienso en la idea de atesorar a Cristo como mi mayor tesoro. Luego pienso en la idea de conocer más a mi Dios. Hoy es tiempo del trabajo, yo no tengo tiempo, yo no tengo tiempo para estar puntual los domingos en el culto, yo no tengo tiempo para exponerme hacia la palabra, yo no tengo tiempo para orar en la mañana, yo no tengo tiempo para leer, yo no tengo tiempo para ministrar mi corazón con el carácter de Dios, y la obra de Dios, y ¿qué es lo que sucede? Viene la tormenta, y estos son los primeros en ser atrapados por la incredulidad, por la incredulidad, el afán y la ansiedad. Así que hermano mío, los tiempos de calma son los más apropiados para preparar tu corazón y el de tu familia para los momentos de tormenta. Y es eso lo que nuestro amado Jesús está haciendo aquí. Antes de que venga la tormenta, le está preparando el corazón de sus discípulos, dándole valiosas razones para que puedan confiar en Él a pesar de todas las tormentas y tribulaciones que se avecinan para los discípulos y para nuestro Redentor. Y lo primero que Cristo les dice para alentar sus corazones y para invitarlos a confiar en Él, y no solamente a ellos, sino a ti y a mí, se encuentra en los versículos 2 y 3. Cristo les va a enseñar que nuestro Padre Celestial tiene una morada celestial y en esa morada celestial nosotros tendremos un hogar. Miren lo que dice el versículo 2 y 3. Y Cristo comienza diciéndoles la realidad de una morada divina. Dice, En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuera y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. La casa de Dios es grande, tiene muchas habitaciones. Ninguno de nosotros se quedará sin un espacio para morar en la casa con nuestro Dios. Así que el argumento primero de Dios, de Cristo, para que los discípulos puedan confiar en Él, es este, la realidad de la morada divina. Es la casa de Dios. Y hay otra cosa que dentro de este mismo punto Jesús destaca. Y es que este lugar es muy espacioso. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Nadie se quedará sin espacio. Nadie se quedará fuera. Cuando Cristo predicaba la palabra del Señor dentro de las casas, muchos se tenían que quedar afuera, no todos podían entrar. Pero eso no sucederá en aquel día cuando estemos en la morada de Dios. Nadie se quedará sin espacio. Esto es una casa muy grande. Es enorme. Es infinita. Es gigante. Y yo quiero que sepas que en esa morada hay un lugar para ti y hay un lugar para mí. Hay un espacio para ti en la morada celestial. Allí habitarás con vuestro Padre por siempre. Y hay algo más que dice Jesús dentro de este mismo punto. Que este lugar está diseñado para cada uno de los once apóstoles, incluso para Pedro, quien lo negará tres veces. Quien luego recibirá el perdón de Dios por medio del arrepentimiento y podrá disfrutar también de esto. Pero esto también es para nosotros. Todos aquellos que confían en Jesucristo como el Señor Redentor de sus vidas, como el único que puede reconciliarlos con Dios, como el único que puede darles la entrada al cielo, como el único que puede traer paz a sus vidas, como el único que puede dar vida eterna. Todos aquellos que creen en Cristo tendrán un espacio en esta morada maravillosa, en esta morada gigante, en esta mansión celestial. Hace muchísimo tiempo tuve la oportunidad en uno de mis viajes estar en casa de un hermano a quien estimo mucho y era una casa muy gigante. Pero éramos muchísimas personas. Pero yo nunca sentí temor de dónde iba a dormir o dónde podía quedarme o si habría espacio para mí esa noche. No me preocupé por eso, porque era una morada tan grande que yo sabía que yo tenía mi espacio allí determinado. Y así lo fue. Pues la casa de nuestro Padre es mucho más grande. Hay un espacio para cada uno de nosotros, sus hijos. Así que Cristo le está diciendo a los discípulos, no permitan que se turbe vuestro corazón. Hay una morada, hay un espacio en la morada de Dios para ustedes. Confíen en mí, confíen en Dios. Todos los hijos de Dios tendrán un espacio en esta morada. En Juan 1.12 la Biblia nos dice que a todos los que lo recibieron, hablando de Cristo, a todos los que creyeron en Cristo, se les dio potestad de convertirse en hijos de Dios. Así que lo primero que hace en nuestro amado Jesús para preparar el corazón de los suyos es recordarles la realidad de una morada divina. Pero hay algo más. En segundo lugar, y los veremos en los versos 2 y en la parte 3 también, la realidad de la preparación de esta morada divina. Así es. Miren lo que dice el verso 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy pues, noten esto, a preparar lugar para vosotros. Por eso digo, la realidad de la preparación de esta morada divina. Y si me fuera ellos preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo dice que Él va a preparar esta morada. Voy a preparar lugar. Lo dice dos veces. Voy a preparar lugar. Y la pregunta es, ¿qué significa esto? Bueno, hay algunos sentidos en los que las cosas aún no están listas cuando Jesús habla aquí. Hay algunas cosas que deberían estar listas para que nosotros podamos disfrutar de esta morada. Y una de las cosas que no está lista, una de las cosas que aún no ha preparado, es la forma de obtener esa habitación, ese lugar en la presencia de Dios. Recuérdense que hasta este momento, ese espacio que nosotros tendríamos en la mansión celestial, no ha sido todavía comprado, no ha sido obtenido para nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado hasta ese momento no había sido expiado. Cristo no había muerto hasta este momento. Cristo no había comprado el perdón para nosotros en la cruz. Cristo no había resucitado entre los muertos. Jesús, que es el Cordero de Dios, apenas está a punto de ser asesinado. Así que en este sentido, todavía este lugar no estaba listo, debía ser preparado. La ira de Dios hasta este momento, la condenación, la maldición de Dios, todavía estaba insatisfecha hasta este momento. Y Jesús estaba a punto de convertirse en una maldición por nosotros, como lo dice Gálatas capítulo 3. Él estaba todavía, no había soportado nuestra condena, como lo dice Romanos 8. Él no había soportado todavía el rechazo del Padre, como lo declara Isaías 53. La muerte aún no se había vencido y Jesús está a punto de dar su vida y recuperarla de la muerte, como lo declara Juan capítulo 10. Así que eso es lo primero que creo que Jesús quiere decir cuando dice, voy a preparar lugar para vosotros. Tengo que morir primero. Debo levantarme de entre los muertos. Así que lo estoy preparando no en el sentido de que es defectuoso para que tengamos eso claro, sino en el sentido que deben, faltan algunos elementos para que esto esté completo aquí en la tierra. Pero esta morada celestial es perfecta, es hermosa, es gloriosa. Y creo que Jesús confirma aquí algo más en los versículos 4 al 6 de Juan 14. Leamos juntos. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto es maravilloso. En otras palabras, Cristo le está diciendo aquí a los discípulos, yo voy a preparar un lugar para ustedes. Y a medida que yo avanzo, me convierto en la forma en la que ustedes llegan a ese lugar. Porque yo soy el camino. Ustedes no pueden llegar a ese lugar sin mí. Así que a medida que avanza mi camino en esta tierra, a medida que me acerco a la obra redentora, a morir en la cruz y a levantarme de entre los muertos, a medida que avanzo en este proceso, yo me convierto en la forma en la que ustedes llegarán a ese lugar. Como bien decía un siervo del Señor, Cristo está diciendo aquí yo soy la verdad a la que te aferras para llegar a esa morada celestial. Yo soy la vida, la vida eterna que disfrutas cuando llegues a esa morada celestial. Cristo está diciendo yo confirmo la verdad, yo soy la verdad, yo compro la vida, yo soy esa vida. Esto es algo que ninguna religión puede decir, ni Mahoma, ni nadie pudo decir estas palabras. Y yo quiero decirle algo a cada uno de ustedes. Quizás pensaríamos cómo yo con tantas imperfecciones y caídas podré yo morar en este lugar tan precioso. Yo que batallo tanto con la preocupación y lucho cada día rogándole a mi Señor que me permita aferrarme a su paz y a sus promesas divinas. Cómo yo a pesar de mis caídas podré morar en esta morada tan especial. Pues yo quiero decirle que nuestro pecado no significa que nuestro lugar en la casa de Dios no estará disponible para nosotros o seremos ciudadanos de segunda categoría en el reino de Dios por haber fallado un poco más. Ni siquiera nuestro pecado será un obstáculo para estar disfrutando de esta morada divina. ¿Saben por qué? Porque Jesús esa noche iba a comprar nuestro perdón en la cruz y Jesús se convertiría en el camino hacia el Padre. Así que no se turbe vuestro corazón creed en mí dice Jesús. No se turbe vuestro corazón. Pero hay otro sentido en la que las cosas aún no están listas en nuestro texto y es el hecho de que Él dice que en el verso 3 lo siguiente y si me fuera y os prepararé el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo esto es clave aquí para que donde yo estoy vosotros también estéis. Es como si Cristo nos estuviera diciendo que Él sería esa morada. ¿Notan eso? Creo que esta es una de las frases de hechos más importantes en este pasaje cuando Él dice los llevaré a mí mismo. Ya va pensemos en algo Cristo dice que hay una morada en los cielos hay mucho espacio para esa morada Él compraría el perdón de nuestros pecados para que podamos disfrutar de esa morada celestial y nos está diciendo que Él sería el camino para llegar a esa morada y ahora Él nos está diciendo que ese camino da a Él mismo. Miren cuando tú analizas esto esto cambia el enfoque de un lugar a una persona. Así es. Es como si Cristo estuviese diciendo aquí claramente que esa morada divina es Él mismo porque Él dice los llevaré a mí mismo. Alguien decía donde está Jesús allí está el cielo. Sin Jesús el paraíso no sería el paraíso. sin Jesús el cielo no tendría sentido. Sin Jesús no valdría la pena perseguir un gozo por una ciudad celestial donde nuestro mayor tesoro nuestro mayor deleite que Jesús no estaría allí. Así que ¿cuál es la esencia del cielo mis hermanos? ¿Te has preguntado eso? La esencia del cielo es la presencia inmediata de Jesús en ese lugar. Es eso. Una de las cosas que disfruto de llegar a mi casa es saber que allí está mi esposa. El lugar en sí no me produce gozo y deleite. No, es más que bloques y un espacio ya. Lo que me produce llegar a alegría, la alegría de llegar a casa es la persona que encontraré al llegar allí. Y eso es lo mismo para aquellos que son padres. Me imagino la emoción que deben sentir cuando llegan a casa de ver a sus niñas, a sus hijos. Eso debe producir una gran alegría. Ustedes llegar a la casa en sí no les produce gozo, sino el encontrarse con aquellas personas que son tan importantes para ustedes. Así que la presencia de Jesús en el cielo es lo que nos alegra, es lo que nos da gozo y alegría, es lo que hace que el paraíso sea el paraíso. Es como si Cristo dijese aquí, yo soy tu habitación en la casa de mi Padre y todavía no estoy preparado para recibirte allí. ¿Sabes por qué? Porque debo morir primero, debo levantarme al tercer día, debo ser glorificado, debo interceder por ti a la diestra del Padre y cuando haya hecho todo eso estaré listo para recibirte. Cuando haya hecho todo eso, vendré y te llevaré a mí mismo. Volveré otra vez, dice el texto, y los llevaré a mí mismo. Por eso, dice Cristo, mis amados apóstoles, no se turbe vuestro corazón. Y si Cristo estuviese aquí frente a ti hoy, te dijese, claramente, si pudieras escuchar su voz audible, te dijese, por eso, amado Plinio, escucha bien esto, por estas razones que te he mencionado hasta ahora, no se turbe vuestro corazón, cálmate, reposa, ten paz. y puede que te sientas en este punto y dirás, wow, pastor, estas cosas son maravillosas, pero todas estas cosas están lejos. Pastor, todas las realidades que usted acaba de mencionar hoy, la realidad de la morada divina, la realidad de la preparación de esta morada, todas estas cosas están en la eternidad, están en el futuro, pastor. Usted ha levantado mi rostro, sí, me ha permitido ver hacia el cielo y esto es maravilloso y yo creo que es muy importante porque yo creo que si tratamos el tema del sufrimiento y quitamos la perspectiva eterna o dejamos de hablar del cielo, estamos acabando con todo, hemos hecho un trabajo incompleto, no sirve de nada, cuando hablamos del dolor siempre tenemos que conectarlo con el hablar con la eternidad, con la realidad de la morada divina, con la realidad de las promesas eternas, si no, no tiene sentido. A veces cuando hablamos del sufrimiento solo hablamos del aquí y la ahora, el Señor está hablando contigo aquí, y eso es cierto, pero el Señor nos está preparando para una morada divina, nos espera una ciudad celestial sin dolor, nos espera un paraíso y lo que hace de este paraíso, el paraíso es la presencia de nuestro Redentor. Pero, aunque todas estas cosas están en el futuro y las experimentaremos si el Señor nos llama a su presencia hoy o en su segunda venida, ustedes dirán, Pastor, lo que está causando turbación en mi corazón, lo que está causando turbación en mi alma ahora, es que no sé cómo manejar mi hogar, es que no sé cómo avanzar en la crianza de mis hijos, es que estoy luchando con la ansiedad financiera, es que estoy luchando con algunos pecados de los cuales no me he podido deshacer, mi salud no está marchando bien, Pastor, yo necesito algo ahora. Muy bien, y aquí es donde Jesús da un giro sorprendente en el pasaje y quiero animarte a que no olvides las realidades del cielo, recuerda, sin esto, el sufrimiento en esta tierra no tiene sentido, la eternidad, la vida eterna, pero nuestro Dios que es tan maravilloso nos permite ahora bajar el rostro y dice, hay más cosas para ti aún aquí abajo, miran cómo lo dice en el versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, muéstranos al Padre y nos basta, ven esto, es como si Felipe estuviese diciendo, Señor, muéstranos al Padre ahora y si lo haces, eso será suficiente para quedarnos tranquilos, si tú nos muestras al Padre ahora, aquí, Señor, nosotros nos quedaríamos tranquilamente, ¿no se les parece esto a las palabras de muchos creyentes cuando batallan en medio de la prueba? Si Dios tan solo bajara en este momento y estuviera aquí y pudiera verlo, yo me quedaría tranquilo. Y Felipe está diciendo, ¿Dios está cerca ahora de nosotros? Señor, ¿Dios está con nosotros? ¿Está cerca de nosotros? Si lo está, muéstranos. Entonces, el siguiente argumento de nuestro amado Jesús es la realidad de la presencia del Padre. Así es, la realidad de la presencia del Padre. Pero no en el futuro, sino ahora. Esto es maravilloso. El énfasis de los versos 7 al 11 es claro como el cristal. Seis veces Jesús dice esencialmente lo mismo, que Él y el Padre uno son, que Él y el Padre uno son. Si creen en el Padre, querer en mí. Mi presencia es al mismo tiempo la presencia del Padre. Yo soy Dios hecho hombre. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús dice, te lo he enseñado todo el tiempo. Dios el Padre ha estado tan cerca de ti, Felipe, como lo estoy yo. Así mismo, Dios el Padre ha estado tan cerca de ti, como yo lo estoy. ¿Es suficiente para ti, Felipe? Esto es increíble. Pero Señor, es como si Felipe dijera, Señor, pero tú no se dijiste que te vas, que te vas de nosotros. ¿Qué va a pasar ahora con nosotros? Si tú te vas, ok, ya nos has dicho que disfrutamos ahora de la realidad presente del Padre. Mire, debido a la obra de Cristo en la cruz, tú tienes comunión con Dios a través de Cristo hoy, no mañana, no pasado, no en la segunda venida, ya tú hoy estás disfrutando de la presencia del Padre. Recuerda tu oración de esta mañana mientras le rogabas al Señor o le dabas gracias. Piensa el último momento en que te acercaste a su palabra con el deseo de conocerle y de aferrarte a sus promesas. Él estuvo allí. Dios estuvo más cerca de ti de lo que tú pensabas. Y esto es muy importante para nosotros que lo tengamos presente. En una ocasión, bajo un gobierno comunista, en los cuales se persigue y se ataca grandemente a los cristianos, vinieron a un culto donde se encontraban diversos creyentes y el ejército de Stanley entra a aquella reunión y comienza a pasar lista de todos los que estaban allí. De cada uno, mientras los creyentes habían terminado su tiempo de oración, fueron sorprendidos por estos militares. Y cuando pasa la lista, pregunta el general, pasaste toda la lista y dice, sí, está fulano, sultano, mengano. Y uno de los creyentes en esa sala le dice, te faltó alguien. Y dice el soldado, ¿cómo que me faltó alguien? Yo pasé la lista y acabo de confirmar todos los que estaban aquí presentes están en esta lista. ¿Quién falta? Y él le dice, Jesús de Nazaret. ¿Cómo? Sí, Jesús de Nazaret. Nuestro amado Señor también ha estado con nosotros aquí. Y esta historia refleja la convicción del creyente de que nuestro Dios está presente con nosotros siempre más de lo que nosotros podemos pensar. Y Cristo les dice, yo y el Padre uno somos. Yo estoy con vosotros, así que el Padre está con vosotros. Hermanos míos, debido a la obra en la cruz, tú disfrutas de plena comunión y de maravillosa comunión con el Padre aquí y ahora. ¿Qué privilegio tan grande? ¿Cuánto deberíamos aprovechar este privilegio? Pero hay algo más que usa Cristo con la misma idea de Felipe. Ya va, Señor, pero tú te vas. Nos has dicho que te vas. ¿Qué pasará con nosotros? Y esto nos lleva al siguiente punto, a la siguiente palabra de aliento que usa Cristo para calmar el corazón atribulado de sus discípulos y es la realidad de que Cristo siempre estará con nosotros. La realidad de que Cristo siempre estará con nosotros. Y ahora otra pregunta, ¿cómo puede ser esto si te vas? Tú estarás en el cielo con el Padre intercediendo por nosotros. ¿Cómo será esto que siempre estarás con nosotros si tú estarás en el cielo y tú resucitarás en un cuerpo físico glorificado? ¿Cómo podrás estar en todos los lugares al mismo tiempo? Y esto podemos ver en los versículos 16 al 18 de Juan 14. Dice Jesús, Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros y estará en vosotros. No sólo con vosotros sino en vosotros. Y dice el 18 No os dejaré huérfanos vendré a vosotros. Cristo está diciendo yo ahora estoy físicamente con ustedes pero un día me tengo que ir luego de mi resurrección debo estar a la diestra del Padre. Pero aunque no estaré con ustedes físicamente estaré con ustedes espiritualmente cuando venga el Espíritu de verdad o el Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad qué maravilloso es esto Dios en tres personas bendita Trinidad Dios el Padre Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Cristo se tuvo que ir porque si él no se hubiese ido no hubiese podido estar en todos los lugares al mismo tiempo. Recuerden nuestro amado Jesús resucitó con el mismo cuerpo con el que fue asesinado pero glorificado. pero para él poder estar con los suyos con todos al mismo tiempo él debía ascender y debía enviar al Espíritu Santo quien iba a morar dentro de los creyentes espiritualmente para guiarlos para ayudarlos. Cristo está diciendo yo me tengo que ir físicamente precisamente para poder estar con ustedes no sólo con los once sino con todos los que creerán en mí espiritualmente. Yo no los he dejado huérfanos. Yo he venido a ustedes en la persona del Espíritu Santo. Y este texto nos enseña que el Espíritu Santo vendría a nosotros no como un observador no solamente para vernos cuando caemos no solamente para vernos cuando las cosas se vuelven difíciles no solamente para ver cómo el COVID-19 comienza a robarnos la paz no solamente para ver cómo la ansiedad financiera nos quita el gozo no solamente para ver las luchas que cada uno tiene en sus hogares y fuera de ellos no, no solamente para vernos sufrir y experimentar el dolor no, este texto nos enseña que el Espíritu Santo Dios en espíritu el creador del universo es la persona de su Espíritu Santo morando dentro de sus hijos no solamente para observarlos mientras corren la carrera de la fe sino para convertirse en su ayudante sino para ayudarlos consolarlos guiarlos instruirlos fortalecerlos animarlos exhortarnos y traer convicción de pecado si tú eres un creyente el Espíritu Santo de Dios mora en ti y Él no solamente te observa en tus penurias Él vino a ser no un observador sino tu ayudador la tercera persona de la Trinidad mora dentro de ti para ayudarte para socorrerte para guiarte en oración para traer convicción de pecado para traer libertad a tu corazón para darte la fortaleza que necesitas la sabiduría que se requiere el entendimiento que se requiere Él está ahí para ser tu ayudador y acompañarte todos los días de tu vida esto no es consolador para ti es como si Cristo estuviese diciendo hijos míos yo estaré con ustedes hasta el fin de los días en la persona del Espíritu Santo morando en vosotros así que no se turbe vuestro corazón bendito Señor qué manera de preparar el corazón de sus discípulos antes de esta tormenta amados míos mis hermanos de trono de gracia y de todos los que nos escuchan no dejes que tu corazón esté preocupado no permitas que se turba tu corazón no permitas que tu corazón se quede sin esperanza no lo permitas porque todos aquellos que confían en Jesús tendrán una morada en la casa de nuestro Padre todos los que confían en Jesús para todos aquellos Jesús preparó camino a través de su muerte a través de su sacrificio a través de su resurrección para propiciar la ira de Dios para expiar nuestro pecado para redimirnos de la esclavitud del pecado Él es el camino Él es la única manera de llegar al Padre no hay cinco caminos no hay dos caminos hay una sola manera para llegar a Dios hay una sola manera para llegar a la morada celestial y es a través de Cristo sin Cristo estás perdido y perdida no hay esperanza para ti si no estás en Cristo pero para los que están en Cristo Él mismo será esa morada nos llevará Él mismo para que el paraíso pueda ser paraíso así que no se turbe vuestro corazón porque Jesús y el Padre son uno de modo que si tienes a Jesús tienes al Padre de modo que si crees en Jesús crees en el Padre no se turbe vuestro corazón mi hermano porque Jesús vino en el Espíritu Santo Él está contigo ahora y estará contigo siempre no como un observador sino como tu ayudador bendito sea nuestro amado Señor no se turbe vuestro corazón sino confiad confiad en Dios